Algo delicado, peligroso, no olvido Algo en peligro, más de la manera Al ver su mirada, no más pensó que yo la hecha Paseando con ellas, me gusta la vida Me encanta el amor, soy aventurero Por el corazón, y a mí me gusta la parada A mí me gustan las mujeres Escucho una buena banda Y darle gusto a mis caseros Yo me distrojo a mi manera de vivir Yo me divierto a mi manera, no soy vago Como la gente piensa y dice que yo soy Algo de todo, bailo, fumo y pongo un gran Siento incompleto y divertido en el amor Y así es, Alvarín de Acosta Con cantor de moda, aquí en Santa Marta Apoyo a la gente que se siente orgullosa Va a ser de Santa Marta, eres Santa Marta Si soy yo, soy como el gallo Pero si lo que me pienso, soy yo ¡Presira, no te encuentro! Algo vale ser reina Yo no soy un thing to het pero me lo dren brake Sonrisa, pupila que me reflejó Con tu amigo, un consejo, no se aparte mucho de ella Por eso de la que no queda, la guardia de la secundaria Arde en su mirada, que no más pensó que yo la he echado De tan segura, sea mi amor y me piso creada No me superan, no más sano, no se aparte mucho de ella Usted va a mi amigo, porque en una corta se detiene Yo tengo el deseo de trabajar con tu amigo, que me dan ese Sonrisa, pupila que me reflejó Sonrisa, pupila que me reflejó De las expresiones de la ley, que no queda, la guardia de la secundaria